Me pareció muy importante el mensaje institucional que hicieron sobre el lenguaje incluyente. Ok, muchas gracias, muy amables. Entonces, esto es muy corto. Entonces, si quieres iniciamos, doctora. ¿Por qué un mensaje sobre el lenguaje incluyente? Bueno, precisamente para visibilizar lo que no se dice y no se visibiliza, se excluye y se desconoce. Entonces, un poco a eso le estamos apuntando. A no desconocer, a no discriminar y a reconocer que todos hacemos parte de esta sociedad y que somos parte de un todo y que nos debemos reconocer como tal y pues parte como del respeto de la existencia del otro en su condición, en la condición correspondiente. Pero pues esto tiene un carreto de atrás y tiene una historia de por qué nació ese mensaje institucional, porque así visto aislado es extraño, ¿no? Entonces, no sé si quieres que te cuente por qué nació. Claro que sí, doctora. Claro que sí. Ok. Bueno, básica. Bueno, te cuento. Nosotros somos el Departamento Administrativo del Servicio Civil. Es una entidad adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Somos una entidad técnica, es una entidad pequeña, muy pequeña, una planta muy chiquita con un presupuesto tal vez el más pequeño del distrito. Y nos dedicamos a dar línea en temas de talento humano en el distrito. En años pasados nos propusimos sacar una política pública de gestión integral de talento humano. Y en el tema de agenda pública, de la construcción de la política pública, fue muy interesante porque lo que hicimos fue llamar a los ciudadanos, llamar a los sectores, a los gremios, a los contratistas, a los mismos servidores, para entender cómo estaban viendo ellos a todos los colaboradores y servidores públicos. Porque casi siempre cuando se hacen estas políticas, son políticas institucionales y endógenas, donde nos convocamos a nosotros mismos, nos decimos, ay, mire, tenemos que ser más bonitos, tenemos que ganar más, tenemos que ser más chéveres, y solamente nos describimos y definimos desde lo que pensamos desde nosotros mismos, desde nuestro mismo ombligo, perdón la expresión, pero no le preguntamos al ciudadano, al privado, al usuario de los colegios, al usuario de los hospitales, digamos, al ciudadano de a pie, cómo nos están viendo. Y ahí encontramos una serie de cosas supremamente interesantes, unos insumos maravillosos, creo yo, creo que fue una oportunidad importante, y al interior de las entidades también cosas muy importantes para avanzar en este proceso, en que ya no es una política institucional, sino una política pública, de gestionar el recurso más importante que se tiene en lo público, que no es la plata, sino son las personas. Y tú con las personas y con el talento puedes hacer cosas absurdamente impresionantes. Y eso un poco nosotros lo hemos demostrado. En esa agenda pública parece que si bien nosotros somos servidores públicos, de pronto nos falta instalar competencias asociadas, no al tema general de derechos humanos, porque como que el tema de derechos humanos lo tenemos más o menos claro, sino al derecho humano con enfoque diferencial. Y eso pues pasa, de pronto si uno la mira desde la mirada clásica, uno dice, bueno, hagamos capacitación en derechos humanos, démosles cursos de capacitación, démosles actualización, démosles una, pidamos cuando entren al servicio público que tengan una especialización. Y tal vez no es solamente eso, es como uno vive el día a día el tema de los derechos humanos. Si de verdad entiende que es el derecho humano y entiende la diversidad, y entiende que no somos una sociedad homogénea, sino que somos una sociedad diversa, y eso empieza desde lo cotidiano. Entonces, es empezar a trabajar y tratar de impulsar una transformación en la cultura organizacional, y esto es un, digamos, es una apuesta, es un ensayo, prueba-error, si me lo permites, de hacer una transformación cultural desde adentro, cambiar imaginarios a partir del lenguaje, que además, y empezamos a instalar esos, a cambiar esos imaginarios, esos paradigmas, para así mismo, cuando cambiamos esa cultura hacia adentro, también la cambiamos hacia el ciudadano. Y un poco es esa apuesta, pareciera sencillo, pareciera light, que no, entonces eso es una, un muy buen comercial, un lindo comercial que sale y ya, chévere, bonito, y cumplieron con... Sí, y cumplieron con su plan, ah, sí, salió el comercial bonito, hicieron una excelente gestión ante la comisión, porque esto, tú sabes que esto es a cero costo, nosotros no tendríamos plata para hacer, para pagar ese comercial en donde está saliendo, y listo, cumplimos la meta, y salimos de ese chicharrón, de esa meta que se inventó esa directora, que dicho sea de paso era yo misma, que nos dejó esa meta. Entonces, pasa por ese tema, ¿no? Empezar a instalar esa competencia de lenguaje incluyente, de visibilizar lo que no se dice, no existe, lo que no se identifica y no se manifiesta, no está. Y eso nos pasa en los ambientes laborales, en los ambientes contractuales, mucho, mucho, nos puede estar pasando, y estoy hablando de lo público, de lo privado, en la vida familiar, también puede estar pasando, y nos pasa con el ciudadano. Hoy, inclusive, estábamos hablando de este tema, y decíamos, oiga, es pertinente en esta época, este comercial, y creemos que, si bien esta iniciativa nace antes, de la pandemia, y pensando en el reconocimiento de los derechos, con enfoque diferencial, hoy creo que se hace más latente por dos cosas. Uno, porque estamos encerrados, si uno trata solamente de interactuar con los que son sus pares, y en lo público, pues, entonces, no sabes si la persona que está del otro lado es de raza negra, o es un indígena, el que le está solicitando un servicio público, para entender su historia, para entender quién está solicitando algo, y para entender su condición, y seguramente facilitarle las cosas, porque a veces, o sea, no todo es estándar, y no todo se resuelve de manera estándar. Eso lo planteábamos hoy, y por ejemplo, en el tema de género, que eso subsiste, no nos podemos tapar los ojos. Sí, es una realidad. Cuando se nos convierte la casa en el lugar de trabajo también, y tenemos que convivir 24-7, en un mismo espacio, las cosas se vuelven más complicadas, y con nuestras actitudes patriarcales, nuestra cultura patriarcal, porque es un tema cultural, creo que también se hace presente, importante, empezar a hablar de la inclusión, del respeto, del otro, pues porque esto va hablando de los derechos, y pasa por hablar de los derechos, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, y perdón, aquí voy a decir algo, o sea, un niño que no pueda salir al sol, también es muy importante, en esta época de pandemia, yo tengo dos hijos, y me parecía complicadísimo, no poderlo sacar a un parque, eso pasa por los derechos de los niños, es una necesidad de los niños, y es incluir, el tema es de verdad, Bogotá tiene que ser, y Bogotá es una ciudad diversa, y nos tenemos que ver como una ciudad diversa, no es una ciudad homogénea, y el lenguaje de inclusión es muy importante, y el reto es decir que el lenguaje, tanto verbal como no verbal, comienza a ser un motor, y un transformacional, de nuestra forma de relacionamiento, que genera a una relación de equidad, a un relacionamiento de equidad, y de mejores, digamos de derechos, esa es la apuesta que hay detrás de este, de este mago, que hace aparecer personas, excelente, de diferente condición en ese comercial, que las creativas son unas duras, y que de hecho están aquí, son unas duras, y se cranearon eso, porque ese es el tema del talento humano, las personas, hacen cosas maravillosas, uno pues obvio, hay que pagarles a las personas, pero, a veces cuando uno se apasiona por un tema, necesitas, unir esfuerzos, y unir, voluntades, y que viviremos como en la misma onda, para hacer que el universo conspire, y sacar los temas adelante, pues básicamente, y te conté como nació la idea, y por esto, esto es una de las 39 políticas, de esa política, de gestión integral de talento humano, al margen te diría que, otra política que sé que ha sido súper, desafortunadamente como, cuestionada, es otra línea de nuestra política, es talento no palanca, la verdad es que hoy día, le han dado matices políticos, que no son chéveres, pero nace también, con un enfoque también, de democratización, de acceso a oportunidades, muy parecido a esto, ese talento no palanca, es otra línea de esta política, también, también con muy poquita plata, nos hicimos un desarrollo, en una plataforma, y con la voluntad de la administración, de hacer que la gente, entre por ahí, y no por otro lado, un porcentaje, pues igual, esta iniciativa, es con muy poquita plata, conseguimos las personas, adecuadas para montarlo, entendió, entendieron cuál era la idea, y se sollaron, y sacaron este tema adelante. Doctora Nidia, uno escuchándola, de manera, atenta, se pregunta, cómo afecta a la sociedad, la utilización de un lenguaje, que no sea incluyente, muchísimo, muchísimo, porque tú, eliminas, cuando no, no lo incluyes, no lo mencionas, no lo determinas, estás eliminándolo de tajo, entonces, ya excluyes, a las personas, totalmente, y yo creo que muchos, nos hemos sentido, excluidos, discriminados, en la vida, es parte, como del trabajo, yo creo que uno, ha tenido que estar, en esos zapatos, para entender, que es ser discriminado, y para, de pronto, ponerse en esta, entre comillas, lucha, porque no se trata, de, aunque bueno, yo sí, yo sí lucho, realmente, con este equipo, luchamos, para evitar, que otras personas, pasen, por esas circunstancias, y para que cesen, estas, esta condición, de discriminación, no es fácil, y yo pongo, presente, pues, y sobre todo, recientemente, han habido, sobre todo, en estas épocas, hay personas, que fruto de sus, de circunstancias, de la vida, terminan, suicidándose, lo digo, porque recientemente, hemos tenido, casos presentes, si, sin haber, una circunstancia, especial, digamos, ocurre, imagínese, cuando uno, tiene por alguna razón, de su origen, de sus elecciones, de vida, por lo que sea, algo que lo haga, diferente al resto, de grupos, por su cosmovisión, la vida no es fácil, o sea, es muy duro, y los demás, se la hacen, mucho más difícil, y de verdad, que es absolutamente, injusto, que esa discriminación, ese, ese atropello, esa no inclusión, esa exclusión, lo lleve a uno, hasta tomar decisiones, de si me debo quitar la vida, o no, creo que no, no debemos, o sea, la soberbia nuestra, a tratar de, ser todos iguales, y homogenizarnos, empezando por las marcas, empezando por vestirnos igual, por ponernos igualitos, eso lo viví yo, cuando era muy joven, y entendí, afortunadamente, con el tiempo, que ese jueguito, no era chévere, y que no vale la pena, no, no es fácil, no la tienen fácil, si uno, que no, digamos, no, 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 entre comillas, aunque yo soy negrita, gordita, y tengo varias cosas, por las cuales tengo que, seguramente, luchar para parecerme, no sé a quién, pero, puede costarme trabajo, pero lo asumo, hay personas que de pronto, no son tan fuertes, como para, hacerse incluir, entonces, no es sencillo, y si tú me preguntas, nuestros hijos, también, como los hemos criado, les hemos resuelto muchas cosas, les va a tocar, primero, una sociedad más difícil, menos incluyente, y con, seguramente, menos herramientas, nosotros seguramente, éramos más luchadores, que ellos, porque nosotros, no la aguerreamos más, porque seguramente, nos tocó una vida más, sí, entonces, creo que también, así como les hemos resuelto, tantas cosas, tenemos que hacerles, un mundo más, más fácil, por lo menos, estas cosas, que son tan básicas, y tan elementales, deberíamos también, tenerlas resueltas, mínimamente, como sociedad. Doctora, es muy bueno, que la Comisión, de Regulación, de Comunicaciones, haya, abanderar este proyecto, lo haga, digamos, visible a nivel nacional, eso es, de verdad, un golazo, que sigue, después de este trabajo, en torno al uso, del lenguaje incluyente, porque, ya puso, digamos, la vara muy alta, el pico muy alto, y ahora, que sigue. No creas que, te soy sincera, me asusté, cuando nos dijeron que sí. Claro. Bueno, nosotros tenemos un plan, a nivel distrito, como te digo, una, es instalar la competencia, hasta adentro, eso tiene unos pasos, con la Secretaría de Cultura, tenemos un trabajo, de cara a la ciudadanía, pues, porque, pero, como te digo, tenemos que instalar, esta competencia, en nosotros mismos, y de cara a la ciudadanía, cultura, también tiene, en esa misma línea, este tema, del lenguaje incluyente, ahí hay una subsecretaría, de Cultura, Ciudadana, que le está apostando, muy fuerte, al tema, de lenguaje incluyente, al respeto, del otro, y, pues, aquí un poco, es empezar a movilizar, lo que ocurre en Bogotá, ocurre, en el resto de municipios, y es empezar a hacer, si tú me permites, la expresión, hacer como acupuntura, empezar a hacer, empezar a chuzar, donde toca, y a ver si de pronto, reaccionábamos, y que algunos líderes, de otros lugares, del país, también, de pronto, la cojan, y hagan cosas, porque, si en Bogotá es difícil, imagínate, cómo serán otras ciudades, que son un poco, por ejemplo, en el tema de género, que son un poquito más patriarcales, cómo será la cosa de compleja, nomás pasando por el tema de género, que es el más suave de todos, imagínate temas del LGTBI, temas de discapacidad, temas de etnias, debe ser, debe ser no, es muy complejo, yo recientemente, fui a una ciudad, donde había, un foro internacional, muy importante, sobre innovación, liderazgo, en gobierno, y sólo, hubo una mujer, expositora, en tres días, una, y es una ciudad nuestra, no, era en Colombia, no era, no era en África, era acá en Colombia, era como dice, don Gedeón, don tú que eres sur África, era aquí, total, entonces, y no era una ciudad pequeña, era una ciudad grande, increíble, y yo me lo acerqué a esta persona, y entonces, en su entidad, o en su organismo, entró más paga, que el anterior gerente, que estuvo en esa, en ese organismo, o sea, una lucha para entrar, eso ocurre, entonces, tenemos que seguir movilizando, esa, ese ejercicio de inclusión, en todos los ámbitos, y, y en las regiones en Colombia, es demasiado fuerte, el tema de, de, de exclusión social, por estrato, por historia, por cosmovisión, el tema de las etnias, es súper complejo, pues, el sometimiento que hay, el tema de discapacidad, todavía, nos resistimos a, vincular laboralmente, a personas que tienen condición de discapacidad, que seguramente, son mucho más capaces, que nosotros, conozco gente súper pila, que tienen unas limitaciones, digamos, en su capacidad física, y esto, pero, son mucho más preparados, que cualquiera de nosotros, entonces, de verdad que, y así no lo fueran, tenemos que darle el acceso, a estas personas, al mundo laboral, esa, digamos, esas barreras históricas, tenemos que, empezar a eliminarlas, y, a generar no igualdad, es generar equidad, que es diferente. ¿no? Es muy diferente, entonces, la constitución garantiza la igualdad, entonces, cuando uno es abogado, dice, pero igualdad, igualdad de trato, todos son iguales, ante la ley, pero, todos, cuando nacen, son iguales, y realmente no, no somos iguales, somos diferentes, entonces, lo que pasa, es que la constitución, también dice, que no habrá discriminación, entonces, es, el reto, es más que ser iguales, que no es el, digamos, yo no aspiro a ser igual a nadie, gracias, aspiro es a que no me discrimine, correcto, y, lo que tenemos que hacer, es no discriminar, por lo que sea, o sea, si tengo, no voy a hacer alusión, a ninguna cosa política, porque, es que me parece una, hasta una chistosa, que diría uno no, eso no, pero, de derecha, de izquierda, el que sea, nadie puede ser discriminado, nadie. Absoluto, en absoluto. Entonces, pues, ese es el reto, y, es empezar a hacer acupuntura, y que, nuestros líderes, en otras regiones del país, pues, asuman, y nosotros estamos prestos a, digamos, a contar cómo lo hemos hecho, hacer transferencia, como llaman en las, organismos multilaterales, transferencia, tecnológica, como lo llaman, apoyos, cooperación técnica, lo llaman. Entonces, lo que se requiere, y como todo el contexto, ni más faltaba, nosotros apoyamos, obvio, cero costo, porque estamos Estado, le apostamos a, a ese tema, a temas de, de apoyarnos, y a crear institucionalidad, porque, pues, para eso nos pagan, nuestro sueldo, y para eso somos parte del Estado. Doctora Nidia, pues, felicitándola, y ofreciéndole, nuestra columna para todos, el que quiera divulgar, de verdad, que la sacó al estadio, como se dice, y Dios permita, que este mensaje, no solo llegue, sino que, haga empoderar a la gente, y tomar conciencia, de la importancia, del lenguaje incluyente, como usted dice, no quede, en solo un mensaje, que se radia, que se emite, y la gente ya lo olvida. Sí, no, nos toca trabajar muy fuerte, créame que movilizar, digamos, a los, digamos, a las personas, que están vinculadas al distrito, este tema, no es nuevo en el distrito, esto se ha trabajado, hace mucho tiempo, pero, falta la, aprehensión, del tema, porque si no, no se queda un tema formal, entonces, y por eso, se ridiculiza, los, las, todos, todas, todes, y no es eso, porque, el tema no es ese, no se queda ahí, el tema es mucho más profundo, y por eso, asumimos el reto, de tratar de, enganchar, en el tema, de enfoque derecho, bueno, creo que de pronto, por ejemplo, a ti te enganchamos, menos mal, eso significa que, la pudimos lograr, claro, claro que si lo lograron, entonces, esa ya no es, que escriban el comunicado, que ni más faltaba, de eso se trata, ¿no? Pero es con propósito, no es una cosa de forma, que ya se ha venido trabajando, en el distrito, pero que las personas, no pueden quedarse en la forma, sino, en el fondo, de, de reconocer, de respetar, de garantizar los derechos, es un tema, de garantía de derechos. Perfecto, doctora, entonces, vamos a transcribir la entrevista, igual nosotros, en la columna, llegamos, el link de video también, para que la gente, como en la columna, se condensa, pues tienen toda la entrevista, para que la degusten, porque de verdad, que ha sido muy instructiva, qué manera de explicar, un tema, que no es fácil entender. Gracias, bueno, no, muy amable, muy gentil, por, por tus palabras, y bueno, aquí, en el, en lo público, hay muchas personas, que queremos hacer las cosas bien, queremos construir institucionalidad, en la alcaldía mayor, estamos para eso, y estamos apostando, a una Bogotá, diversa, una Bogotá, que respeta, los derechos, de todos los ciudadanos, todos y todas, a las ciudadanas, y, ese es, ese es el reto, y, un poco, pues, queremos que eso se contrate. Bueno, para bendiciones, y muchas gracias nuevamente. Amén, muchas gracias, que estés muy bien.